Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección libros en movimiento que cada sábado nos encontramos con todos ustedes para poder comenzar a hablar acerca de un libro que llevamos o que tenemos o que nos hemos emocionado en leer. Pues este sábado vamos a estar hablando de uno de los libros que ya estamos leyendo desde el año pasado que se llama Charles la fábrica de chocolate. Entonces ya conocemos que es Ronald Daz, pero antes vamos a decir que tenemos dos formas de poder comunicarnos con todos ustedes. La primera es, primero pueden hacerlo a través del número telefónico 73518586 en el lugar en Facebook, nos pueden agregar en Telegram y ahí podemos tener esa interacción, podemos tener esa comunicación, podemos tener qué, esa conversación entre ustedes, entre nosotros, etcétera, crear un grupo en el cual formas esa opción para poder tener esa comunicación con todos los lectores o también nos pueden sugerir temas, nos pueden sugerir libros que podamos leer o que le podemos dar continuidad. Y también tenemos la segunda opción que es a través de los mensajitos de acá, de esta aplicación o de esta app, que es YouTube, en el cual nos, como Eduardo Crespín en YouTube, pueden suscribirse, pueden comentar, pueden dejar en la caja de comentarios al final de este en vivo, en el cual nos pueden dejar ahí sus comentarios y nos pueden decir qué piensan, qué ideas tienen, qué fue lo innovador que encontraron o qué es lo que nos notaban acerca del libro, etcétera. Entonces tenemos esas formas en el cual ustedes pueden tener esa comunicación con nosotros a través de estas dos formas, a través de mensajitos de texto, llamadas telefónicas, también a través de la caja de comentarios acá en YouTube. Pero si no, digamos, si en dado caso ustedes no quieren estas dos plataformas, también tenemos las otras plataformas que son Facebook, Instagram y Twitter, en el cual nos pueden dejar ahí sus DM, o sea, mensajitos de texto, en el cual nos pueden también estar comentando o también en los videos que nosotros subimos cada semana nos pueden dejar sus comentarios o igual nos pueden ahí escribir. Y son las formas en el cual podemos tener esa comunicación con ustedes. Entonces el día de ahora estamos en sábados, el sábado, que son libros en movimiento, en el cual se transmite en este horario de 8 de la noche en adelante, en el cual también tenemos a nuestro invitado, Nicolás, que ustedes ya conocen también, que es nuestra mascota, en el cual también va a estar con nosotros porque nos va a estar, bueno, le gusta escucharnos acá y estar a la par de nosotros. Entonces, si lo ven, saluda, Nico, saluda, ahí lo va a estar saludando, se va a estar acostando y siempre está a la par de nosotros. Así que vamos a empezar hablando primero. Si ustedes tienen el libro La Charly y la fábrica de chocolate, pueden tomarlo, en el cual puede ser cualquier editorial, pero en nuestro caso estamos leyendo la editorial Alphaguara, en el cual si ustedes, por ejemplo, quisieran que tener uno, nosotros también tenemos contacto con diferentes personas en el cual pueden optar o pueden, nosotros se los podemos conseguir para que ustedes puedan leerlo. O también está la otra forma en el cual podemos hacerlo a través de las librerías, acá en El Salvador, en el cual hay una diversidad de librerías, en donde ustedes pueden comprarlo y también hay distintas editoriales en el cual ustedes pueden adquirir dependiendo los costos, el precio, etcétera. Entonces, recordemos un poco acerca de Charlie y la fábrica de chocolate. Ya habíamos hablado y habíamos tenido una pequeña conversación o ya habíamos tenido ese diálogo con ustedes, en el cual ya habíamos hablado acerca de quién era Charlie, la familia de Charlie. Ya sabíamos de la fábrica del señor Willy Wonka, apareció Willy Wonka. El señor también cuando se va a buscar al indio. Y luego los obreros secretos, los billetes dorados, ya conocimos los billetes dorados, ya salieron los billetes dorados. Los dos primeros afortunados, ya leímos el cumpleaños de Charlie, en el cual hablábamos de que la familia era tan pobre y como era una familia tan pobre, solamente cuando tenía, solo cuando cumplía años, era cuando podía comprar la barra de chocolate o tenía esa de comprar, porque recordemos que ellos tomaban sopa de repollo. Ajá. Y entonces, y solo los domingos eran cuando se repetía. Así que habíamos hablado de eso, también habíamos encontrado, se encuentran en otros dos billetes dorados que en donde aparecían los otros niños. Y también habíamos hablado acerca del abuelo Joe, en donde se arriesgaba, porque él tenía meniques, creo que recuerdo que eran como, era como la moneda en el cual, penique, ajá, ajá, penique, en el cual le entrega esa moneda a Charlie para que vaya a comprar otra, otra barra de chocolate, pero recordemos que no salió en ese billete, cuando el abuelo Joe se arriesga, luego hablaban acerca de la familia empieza a pasar hambre, en el cual también hablaba acerca de todo lo que había, el proceso que se estaba, que era, que digamos, que porque la fábrica ya no tenía personal, los habían despedido y habían puesto a máquina. Y así, era lo que nosotros hablábamos. Ya se nos panico. Y luego nos quedamos con el milagro. Que en el milagro estábamos hablando. Antes de que continúes, la chica genio. Hola, saludos de nuevo. Hola, chica genio. Compartido. Espero lleguen mis amigos. Ah, muchas gracias, chica genio. Igual, muchas gracias a todos tus amigos. Gracias por estar compartiendo este video. Al igual que todos nuestros suscriptores, vayan con la chica genio, en el cual suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, escriban los mensajitos de texto, vean sus videos, y tengan esa interacción con la chica genio, en el cual ellos también van a estar compartiendo los videos. También está dándole manita arriba. Y así, vayan todos ustedes con la chica genio. Apoyen al canal. Entonces, nos habíamos quedado, que, digamos, se da el milagro, que era donde Charlie encontraba el billete, iba a comprar la barra de chocolates, y era afortunado. Y luego nos quedamos, hablamos de lo que decía el billete dorado, recordemos que cuando se saca la envoltura de la barra de chocolate, hay como indicaciones acerca de cuál sería el proceso para poder ingresar a la fábrica de chocolates, en el cual, recordemos que mencionaba, que decía que tenía que tener el billete, que tenía que ir con una persona adulta, ¿qué más? No recuerdo qué más. Entonces, esas eran como las dos pautas que daba en sí el billete dorado. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 13, que se llama Llega el gran día, que se encuentra en la página 71. Así que si ustedes, amigos, tienen el libro, o también tienen el PDF, o puede ser, sí, el PDF, o a través de su celular, que también pueden leerlo, ahí vamos en el capítulo 13, en la página 71, si están ustedes utilizando el libro Alfaguara, pero si no, busquen el capítulo 13, que se titula Llega el gran día. Entonces, cuando llega el gran día, vamos a ver qué sucede, porque recordemos que Charlie había, o sea, había encontrado el último billete dorado y ya habían decidido quién iba a ir en el recorrido por la fábrica de chocolate. Entonces, ya si ustedes se recuerdan, era el abuelo Joe, en el cual iba a ir con Charlie. Entonces, nos habíamos quedado en este capítulo que se llama Llega el gran día. El sol brillaba alegremente en la mañana del gran día, pero el suelo seguía blanco, pero el suelo seguía blanco de nieve y el aire era muy frío. Junto a las puertas de la fábrica Wonka, una gran multitud se había reunido para ver entrar a los cinco afortunados paseadores de los billetes dorados. La excitación era tremenda. Faltaban pocos minutos para las diez. La muchedumbre gritaba y se empujaba y un grupo de policías intentaba mantenerla alejada de las puertas con los brazos unidos en cadena. Al lado mismo de los portones, me recuerdo algo como en las noticias, así como si ustedes vieron las noticias allá por el estado de Cuscatlán, algo así, en la muchedumbre. Entonces dice, al lado mismo de los portones era un pequeño grupo celosamente protegido de la multitud por la policía. Se hallaban los cinco famosos niños junto con los mayores que habían venido a acompañarles. La alta figura huesuda del abuelo Joe podía verse tranquilamente de pie entre los demás y junto a él fuertemente cogía en sus manos se hallaba el pequeño Charlie Bucket. Todos los niños, excepto Charlie, iban acompañados de su padre y de su madre y esto era de agradecer, ya que no haber sido así, el grupo entero podía haberse desmandado. Estaba tan ansioso por empezar que sus padres se veían obligados a detenerlos por la fuerza para impedir que trapase por las verjas. Tener paciencia, gritaban los padres, tranquilos, aún no es hora, aún no son las diez. Detrás de él, Charlie Bucket podía oír los gritos de la multitud al tiempo que ésta luchaba y se empujaba por ver los famosos niños. Recordemos que como era un concurso, o sea, es como algo, como es la muchedumbre de querer ver que los cinco niños afortunados iban a poder entrar dentro de una fábrica de chocolate en el cual había permanecido cerrada por mucho tiempo y de repente tiene otra vez operaciones. Entonces, eso es como, es lo que hablábamos, no sé si en el tercero, en el cuarto, que era de marketing. Eso hace que el marketing en las empresas hagan, ajá, es una novedad esto porque, digamos, recordemos que en ese entonces el marketing no estaba así como, o no sé si estaba, pero en sí, en la historia, es como, es algo novedoso en el cual la empresa lo que hace es tener esta perspectiva, tener ese acercamiento con el producto a través de una barra de chocolate que todo mundo como que genera esa, o sea, le da como eso, ese gusto de querer comer chocolate. Entonces, y por eso, eso era la muchedumbre y por eso cinco afortunados. Entonces, yo lo veo como marketing, yo, pero no sé ustedes cómo lo ven, si lo ven como novedad, lo ven como algo bueno, algo malo, o solamente estaban jugando con qué, con las emociones de las personas, no sé, cada quien puede verlo de distinta forma. Ahí estaba Violet Berush, B, B, o sea, que Berush, B, yo no puedo pronunciar, B, B, Aureka, B, Aureka, B, A, B, Aureka, oyó que alguien exclamaba, es ella, claro, sí, recuerdo su, su cara de los periódicos, y sabes una cosa, gritó alguien, en respuesta, aún siguen masticando ese espantoso chicle, con el que lleva tres meses, recordemos que ella, recordemos que ella tenía, no sé cómo se le llama a ese proceso, bueno, ella, ansiedad, sí, era una ansiedad, pero digamos que masticaba, masticaba, masticaba chicle, pero no era porque no tuviera cómo comprar un chicle, sino que era como un gusto, era como una fijación, ajá, por eso, y mira, dice, su mandíbula, todavía sigue trabajando, ¿quién es ese chico tan gordo? Es Augusto Gluck, es cierto, es enorme, ¿no crees? Increíble, ¿quién es el niño que lleva una foto del llanero solitario, impreso en la chaqueta? Ese es Mike TV, el fanático de la televisión, debo de estar loco, mira todas esas ridículas pistolas que lleva colgando, ¿a quién me gustaría ver esa veruca salt? Gritó, otra voz de la multitud, es la niña cuyo padre compró medio millón de chocolatina, y luego hizo que todos los obreros de su fábrica de cacahuates, lo desenvolvieran una a una, hasta encontrar el billete dorado, le da todo lo que quiere, absolutamente todo, lo único que tiene que hacer es empezar a gritar para obtenerlo, ¿qué chivo sería así? O sea, es cosa, cada, como, cada, cada personaje de la historia tiene como una fijación o algún, ¿cómo se le podría llamar? Es un, Es una característica de la personalidad. Ajá, es una característica de la personalidad que es como extraño que se ven en los niños, porque es como una manifestación que tal vez puede ser que lo tengan o no lo tengan, entonces es como, pero lo quiere dejar plasmado el escritor. Y, luego de ahí dice, qué horror, verdad, espantoso, ¿cuál crees que es? Es aquella, la que está ahí a la izquierda, la niña que lleva visión plateado. ¿Cuál? Ese es Charlie Booker, Charlie Booker, debe de ser ese niño delgaducho que está junto a este viejo que parece esqueleto, casi junto a nosotros, ahí mismo, ¿lo ves? ¿Cómo no? Lleva un abrigo con el frío que hace. Ni idea, quizás no tenga dinero para comprárselo. Caramba, debe de estar de lado, Charlie, que se haya solo en unos pasos quien hablaba, apretó la mano del abuelo Joe y el anciano miró al niño y sonrió. A lo lejos, el reloj de una iglesia empezó a dar las diez, empezó a dar las diez. Solo recordemos como eso, eso que, clink, clink, bueno, acá no da el sonido, pero es cuando empieza a dar las diez. Muy lentamente, con un agudo chirrillo de tegones oxidados, los grandes portones de hierro de la fábrica empezaron a abrirse. me recuerda mucho a la película porque eso mismo pasa, empiezan a sonar las campanas y las puertas de hierro se abren, pero en la película recordemos que empiezan a cantar, Willy Wonka, Willy Wonka, entonces si ustedes saben la canción es como que en la mente está eso, Willy Wonka, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, es que solo, no, no recuerdo cómo, mejor la voy a poner que dice Willy Wonka, Willy Wonka y ahí empieza a cantar y entonces empiezan los muñequitos a, a, sí, que son de dulces creo, empiezan a, bueno, ustedes se recordarán si no vean la película y luego dice se quedó súbitamente en silencio y los niños dejaron de saltar, todos los ojos estaban fijos en los portones ahí está gritó alguien es él ahí y sí era él y así era ajá entonces en este capítulo en el capítulo 13 solo nos describe como el suceso el momento en el cual o sea es una para mí es una descripción más que un recorrido de tiempo ¿por qué? porque nos presenta otra vez a los cinco niños una persona que está hablando acerca de una de las características de estos niños pero no o sea es como que nosotros estamos hablando ahorita y ellos estén ahí pero solamente la narración se queda como en pausa es como como que va narrando pero no hay movimiento entonces hasta que el movimiento se da a esto se da cuando se empieza a abrir la puerta que ya son las 10 y dicen que ahí está hasta ahí empieza como la acción que continúa la escena entonces me parece bien interesante este capítulo ahora nos pasamos al capítulo 14 que se llama el señor Willy Wonka el señor Willy Wonka estaba totalmente solo de pie al otro lado de los portones de la fábrica y qué hombrecillo tan extraordinario era llevaba en la cabeza una chistera negra llevaba un frac de hermoso terciopelo color ciruela sus pantalones sus pantalones eran verde botella sus guantes eran de color gris perla y en una mano llevaba un fino bastón con un mango de oro una pequeña y cuidada barba puntiaguda le cubría el mentón y unos ojos y sus ojos eran maravillosamente brillantes no se parece a Willy Wonka de la película no no se parece a Willy Wonka de la película porque acá nos presentan que tiene barba aquí o sea nos dice que tiene barba puntiaguda que cubría el mentón en cambio allá no tiene barba es no sabe ah si no tiene barba ninguna de las dos películas presenta Willy Wonka con con esa característica ajá es cierto ajá y dice parecía parecía estar destellando todo el tiempo todo su cara era en realidad resplandecida como una risueña alegría y que inteligente parecía que sagaz agudo y lleno de vida hacía todo el tiempo pequeños movimientos rápidos con la cabeza inclinándola una y a otro lado observándolos como todo aquello ojos brillantes era como una ardía por la rapidez de sus movimientos como una asustada ardía del parque de pronto improvisó un pequeño baile saltando sobre la nieve abrió los brazos sonrió y a los cinco niños que se agrupaban junto a los portones y dijo en voz alta bienvenido amiguitos bienvenidos a la fábrica si era una voz aguda y aflautada entrad de uno en uno por favor dijo y traed a vuestros padres luego enseñadme vuestros billetes dorados y decidme vuestros nombres quién es quién es el primero antes de decir quién es el primero les quiero enseñar recordemos que este libro cuenta con ilustración entonces les voy a presentar la ilustración de cómo lo presenta este libro se ve ok entonces si ustedes se fijan tiene bueno todas las características que dio que tiene un que un sombrero la chaqueta y y el bastón y tenía ajá tenía el frac y era tenía barba que no se parece en nada a lo que hablábamos con con lo de las películas o sea no no se parecen en nada entonces de ahí menciona el niño gordo dio un paso adelante yo soy augusto glup dijo augusto exclamó el señor wonka cogiéndole de la mano y estrechándosela con fuerza terrible mi querido muchacho cuánto me alegro de verte encantado es un placer estoy estoy contentísimo de tenerte con nosotros y estos son tus padres qué bien pasen pasen eso es pasen por aquí era evidente que el señor wonka estaba tan excitado como todos los demás mi madre mi ma mi nombre dijo la niña siguiente es veruca salt mi querida veruca cómo estás es un gran placer tienes un nombre muy interesante verdad yo siempre creí que una veruca era una especie de grano que sale en los dedos de la mano pero él dice veruca entonces él lo con la derruga entonces él dice pero debo estar equivocado verdad qué guapa estás con ese precioso abrigo de visión me alegro tanto de que hayas podido venir dios mío va a ser un día tan como tan emocionante espero que lo disfrutes estoy seguro de que así será así que lo disfrutarás tus padres cómo está usted señor salt y la señora salt me alegro mucho de ser de verles si el billete sí el billete está en regla pasen por favor los dos niños siguientes los dos niños siguientes violets que no me sé el apellido y Mike se adelantaron para que los examinaran sus billetes y luego para que el enérgico señor Wonka le estrecharan la mano con tanta fuerza que casi les arranca el brazo es decir como así entonces y por último una vocecilla nerviosa murmuró Charlie Bucket Charlie gritó el señor Wonka vaya vaya de modo que tú eres Charlie tú eres el que hasta ayer no encontró su billete no es eso sí 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 lo he leído todo en los periódicos de la mañana justo a tiempo mi querido muchacho me alegro tanto estoy tan contento por ti y este señor es tu abuelo encantado de conocerle señor maravilloso maravilloso fascinado muy bien excelente han entrado ya todos cinco niños sí bien y ahora queréis seguir por favor nuestra gira está a punto de empezar pero mantéos juntos no nos os esperéis del grupo por favor no nos separéis del grupo por favor no me gustaría perder a ninguno de nosotros en esta altura de los acontecimientos o ya lo creo que no Charlie miró hacia atrás por encima de su hombro y vio que los grandes portones de hierro se cerraban lentamente detrás de él fuera fuera la multitud seguía gritando y empujándose y Charlie le dedicó una última le dedicó una última mirada luego cuando los portones se cerraron con un metálico estruendo toda perspectiva del mundo exterior desapareció quiere decir de que al cerrarse los portones como que tenían un los portones tienen eso donde como es que el ruido los o sea no pasa el ruido tienen como no sé como ajá exacto aislamiento de sonido algo así ajá entonces es lo que yo percibo de que tenía eso por eso no se escuchaba el ruido aquí estamos exclamó el señor Wonka trotando al sí trotando a la cabeza del grupo por esta puerta roja por favor eso es veréis que dentro hace una temperatura muy agradable tengo que mantener caliente la fábrica por los obreros mis obreros están acostumbrados a un clima muy cálido no pueden no pueden soportar el frío morirían si salieran afuera con este tiempo se quedarían congelados pero ¿quiénes son estos obreros? preguntó augusto glub todo a su tiempo mi querido muchacho dijo el señor Wonka sonriéndole a augusto ten paciencia lo verás todo a medida que vayamos avanzando estáis todos adentro bien ¿os importa si cerraran la puerta? gracias Charlie Bucket se encontró de pie ante un largo corredor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista el corredor era tan ancho que fácilmente podía circular un automóvil las paredes eran de un color rosa pálido y la iluminación era suave y agradable qué bonito y qué temperatura tan agradable susurró Charlie sí y qué maravilloso aroma respondió el abuelo Joe aspirando una profunda bocanada la bocanada es cuando uno le hace ajá acabar y como que siente uno que digamos por ejemplo el pan con ajo no sé si a quien le gusta el pan con ajo pero ese aroma del pan con ajo así como o sea hasta uno siente que qué bueno el pan con ajo así entonces los más apetitosos olores del mundo parecían mezclarse en el aire que le rodeaba el olor de café tostado el azúcar quemado y el chocolate derretido y el de menta y el de violetas y el puré de castañas y el azahar y el caramelo y el cortés de limón y a lo lejos en el corazón de la inmensa fábrica se oía ahogado rugido de energía como si un enorme monstruosa máquina estuviese haciendo girar sus ruedas a tanta velocidad y bien estos mis queridos niños dijo el señor Wonka elevando la voz por encima del ruido este es el corredor principal me hacéis el favor de colgar vuestros abrigos y sombreros en estas perchas que hay una pared y seguirme así me gusta bien todos preparados vamos entonces vamos allá echó a trotar rápidamente a lo largo del corredor en los faldones de su fábrica en su frac de terciopelo color ciruela flotando detrás y todos los visitantes se apresuraron a seguirle le voy a enseñar la foto así entonces está Willy Wonka y todas las personas los van siguiendo así ok era un grupo bastante numeroso si uno uno separaba o a considerarlo eran nueve adultos y cinco niños catorce en total podéis imaginarlo imaginar la de apretujones y empujones que hubo cuando todos echaron a correr pasillo abajo intentando mantener la marcha de la veloz figuría que les precedía vamos exclamó el señor Wonka daos prisa por favor jamás terminaremos en un solo día si os movéis con tanta lentitud pronto salió del corredor principal para entrar a un pasaje ligeramente más estrecho luego dobló a la izquierda luego otra vez a la izquierda luego a la derecha luego a la izquierda luego a la derecha luego a la derecha luego a la izquierda y el sitio era como un gigantesco laberindo como pasillos que llevaban allá aquí a todas direcciones no te sueltes de mi mano charlie susurró el abuelo joe fijaos como estos pasillos van cuesta abajo dijo el señor Wonka estamos yendo bajo la tierra los recintos más importantes de mi fábrica están abajo de la tierra ¿por qué? preguntó alguien porque no habrá suficiente espacio para ellos allá arriba respondió el señor Wonka estos recintos que vamos a ver ahora son enormes son más grandes que campos de fútbol ningún edificio del mundo podía el mundo sería lo bastante grande para contenerlos pero aquí abajo en la tierra tengo todo el espacio que necesito no hay límite todo lo que tengo que hacer es excavar el señor Wonka dobló a la derecha luego dobló a la izquierda volvió a doblar a la derecha ahora los pasillos iban hacia abajo en un pendiente cada vez pronunciada de pronto el señor Wonka se detuvo y frente a él había una puerta de brillante metal el grupo se agolpó a su alrededor sobre la puerta en grandes letras que decía recinto de ¿qué? de chocolate sí de chocolate entonces si ustedes se fijan a mí me parece muy curioso a mí me parece curioso una de sus expresiones que da Willy Wonka que dice o sea vos puedes tener tu fábrica aquí pero abajo de la tierra o sea puedes excavar y puedes seguir excavando y puedes tener más espacio que tenés en la tierra y es algo lógico porque porque es algo que yo considero que puede ser hasta cierto punto acordemos que la realidad la legislación de cualquier país norma que tres metros abajo de la construcción de tu casa tu fábrica o tu vivienda ya le pertenece al estado ah muy bueno pero es una idea que nos da el libro no nos quites esa idea entonces pero sí es muy cierto no se puede es muy innovador eso de poder tener tu fábrica y luego extenderte más a profundidad y a profundidad y así entonces me pareció muy innovador entonces si ustedes se fijan en este capítulo el señor Willy Wonka tiene esa interacción con sus con los niños en el cual habían sido ganadores de el billete dorado en el cual también él conocía a través del periódico porque se informaba leía y conocía un poco acerca de cada uno de los niños y si ustedes se fijan él dice Charlie fue el último niño fue hasta el día de ayer que encontró el billete en el cual tal vez sí tenía referencia de que era Charlie pero no tenía no tenía tanta información porque había sido hasta el último día para poder bueno el último día que aparece el billete dorado y luego de ahí los lleva a hacer el recorrido dentro de la fábrica en el cual si ustedes se fijan es un laberinto que se va a la derecha que se va a la izquierda que se va a la izquierda que se va a la derecha y así hasta que llegan a la puerta del recinto de chocolate eso es como un resumen de lo que nos dice en el libro en el capítulo 14 Carlos Salgado hola hola Carlos Salgado que tal bienvenido acá a la sección libros en movimiento que este día estamos leyendo la charla y la fábrica de chocolates así que si tú conoces o tienes alguna duda acerca de este libro o también quisieras platicar con nosotros lo puedes hacer a través del número 73 51 85 86 en el cual ustedes pueden marcarnos y podemos tener ese diálogo con ustedes o también pueden escribirnos acá en el en whatsapp o también acá en la caja de comentarios de youtube ah y también si tienes telegram nos puedes añadir también en el cual podemos tener esa conversación entonces estábamos hablando del capítulo 14 en el cual estábamos hablando que el señor Willy Wonka los lleva por su fábrica y llegaron hasta la puerta donde dice recinto de chocolate así ahora vamos con el capítulo 15 ahora sí como se llama como inicie como terminó así inicia el capítulo 15 en el cual se llama el recinto del chocolate esta es una estancia muy importante exclamó el señor Wonka extrayendo un manojo de llaves y de su bolsillo introduciendo una de ellas en la cerradura de la puerta este es el centro neurológico de la fábrica entera el corazón de todo el sistema es tan hermoso yo insisto que en mis habitaciones sean hermosas no puedo soportar la fealdad de las fábricas vamos adentro pero tener cuidado mis queridos niños no perdáis la cabeza no os excitéis demasiado mantener la calma a mí me recuerda no perdáis la cabeza como cuando bueno pero ese es del otro libro cuando dice perdón en la cabeza pero no tiene nada que ver pero me recuerdo lo recuerdo así que el señor Wonka abrió la puerta cinco niños y nueve adultos se apresuraron a entrar y qué espectáculo más asombroso se presentó ante sus ojos lo que veían desde ahí arriba era un magnífico valle habían verdes colinas a ambos lados del valle y en el fondo del mismo fluía un ancho río de color marrón me recuerda mucho a la película si ustedes se fijan en la película fábrica de chocolate aparece eso que es como que entran y ven así como un valle verde y ven las cascadas de chocolate entonces tiene mucho como mucha similitud y luego dice es más había un enorme cascada en el río un escarpado acantilado sobre el que el agua rodeaba y ondulaba en una sólida capa y luego se estrellaba en un hirviente y espumoso remolino de esa picadura debajo de la cascada y este era el espectáculo más maravilloso de todos una masa de enormes tubos de vidrio colgaban sobre el río desde el sitio desde lo ancho a gran altura también me recuerda mucho a la película porque es como ese tubo baja y es donde absorben el chocolate y lo llevan entonces tiene mucha similitud también con la película eran realmente enormes estos tubos debían haber al menos una docena y lo que hacían era succionar el agua oscura y barrosa del río para llevársela a Dios sabe dónde y como están hechos de vidrio podían verse fluir el líquido a borbotones en su interior y por encima del ruido de la cascada podían oírse el intermible el interminable sonido de succión de los tubos de los tubos a medidas que hacían su trabajo gráciles árboles y arbustos crecían a lo largo de las orillas del río sauces llorones y alisos y altos rododendros llenos de capullos violetas y rosados en las colinas crecían miles de botones de oro mirad exclamó el señor guonca bailando excitadamente y señalando el río de color marrón con su bastón de puño dorado es todo chocolate hasta la última gota de este río es chocolate derretido caliente de la mejor calidad de una calidad insuperable hay ahí chocolate suficiente para llenar todas las bañeras del país entero y todas las piscinas también ¿no es fantástico? mirad esos tubos succionan el chocolate y lo llevan a todas las demás dependencias de la fábrica donde haga falta miles de litros por ahora mis queridos niños miles y miles de litros los niños y sus padres estaban demasiados atónitos para responder estaban aturdidos estaban alucinados si ustedes se fijan ya les voy a presentar la imagen en el cual nos presenta como una jungla o nos presentan quiero ver por ahí creo que se ve una jungla o no se ve como un río es como es como ver una cascada pero en color marrón por ejemplo no sé si ustedes han ido a una cascada cuando acaba de terminar de llover o ha llovido por días en el cual la agua no es cristalina sino que es color tipo café marrón etcétera en el cual estas cascadas eran chocolates y o sea imagínense el olor y si uno le gusta el chocolate es como es algo magnífico ver ese río y me recuerda mucho también a la película porque en la película aparece eso mismo donde los niños llegan ven y se comen los dulces etcétera estaban admirados y maravillados estaban completamente desconcertados por el tamaño de todos ellos miraban todo con los ojos muy abiertos sin hablar la cascada es muy importante prosiguió el señor Wonka mezcla el chocolate lo bate lo tritura y lo desmesura lo hace lo hace milagro y espumoso ninguna otra fábrica del mundo mezcla su chocolate por medio de una cascada si ustedes se fijan el chocolate se mezcla pero en este caso lo mezclaban a través de la cascada pero es la única manera de hacerlo la única manera y os gustan mis árboles exclamó señalándolos con su bastón y mis hermosos arbustos no os parece que son muy bonitos yo os dije que detestaba la fealdad y por supuesto yo os dije que detestaba la fealdad y por supuesto que todos son comestibles todos ellos están hechos de algo diferente y delicioso y os gustan mis colinas os gusta la hierba los botones de oro la hierba que pisáis mis queridos niños están hechas de una nueva clase de azúcar mentolado que acabo de inventar lo llamo mintilla probad una brisna por favor es delicioso si ustedes se fijan también aparece esta escena en la película en el cual los niños empiezan como a comerse las flores a cortar el césped a agarrar del río el chocolate quiero ver qué más hacen si las hojas etcétera todo era chocolate o todo era dulce caramelo etcétera automáticamente todo el mundo se agachó y cogió una brisna de hierba todos excepto Augusto Glut que comió un enorme puñado y Violet Berush antes de probar su brisna no es Berush ajá antes de probar su brisna de hierba se quitó la boca el chicle con el que había batido el récord mundial y se le pegó cuidadosamente detrás de las orejas qué asco recordemos que esta niña lo que hacía era que pero tú hacía la Beruca no sí es la Beruca ella es Violet ajá entonces se parecen pero no Violet lo que hacía es que masticaba y se ponía el chicle acá que nosotros le hablábamos la vez pasada que era así como algo psicólogo sí pero ajá exacto de eso hablábamos y en el cual se pone el chicle atrás de las orejas y con el cual había metido récord y se lo pegó cuidadosamente detrás de él no es maravilloso susurró Charlie no es verdad que tiene un sabor maravilloso abuelo podría comerme el campo entero dijo el abuelo Joe sonriendo de placer podría ponerme a cuatro patas como una vaca y comerme toda la hierba que hay en el campo Lempita saludos hola Lempita saludos igual a todos nuestros amigos los invito a que vayan al canal de Lempita las aventuras de Lempita en el cual se suscriban déjenle en los comentarios en la caja de comentarios además también síganlos en sus redes sociales creo que las aventuras de Lempita en Facebook Instagram Twitter y creo que tiene TikTok ajá entonces síganos ahí y coméntenle compartido en mi comunidad ah muchas gracias Lempita si veas Lempita ok entonces estábamos hablando de que se lo pegaba y todo eso se lo comía luego podría comerme el campo entero pero el campo entero probad un botón de oro dijo el señor Wonka son aún mejores de pronto el aire se llenó de gritos excitados los gritos provenían de Beruca Salt estaba señalando frenéticamente al otro lado del río y qué es lo que pasó mirad mirad ahí mirad chilló qué es qué es se están moviendo están caminando es una personita es un hombrecito allí debajo de la cascada todos dejaron de coger botones de oro y miraron hacia el río tienes razón abuelo gritó Charlie son hombrecillos lo ves lo veo Charlie dijo excitadamente el abuelo Joe y ahora todo el mundo empezó a gritar a la vez hay dos Dios mío es verdad hay dos hay dos hay uno hay dos hay tres hay cuatro hay cinco qué están haciendo de dónde salen quiénes son niños grandes corriendo a la orilla del río para verlos de cerca no no son fantásticos no no son tan altos no no son más altos que mi rodilla sus pies es casi negro es verdad sabes lo que creo abuelo exclamó Charlie creo que el señor Wonka los ha hecho el mismo de chocolate o sea ya se los querían comer y luego dice los diminutivos hombrecillos no eran más grandes que la muñeca de tamaño mediano habían dejado lo que estaba haciendo y ahora contemplaban desde el otro lado del río a los visitantes uno uno de ellos señaló a los niños susurró algo a los otros cuatro y los cinco estallaron en sonoras carcajadas es verdad que están hechos de chocolate señor Wonka preguntó Charlie chocolate gritó el señor Wonka qué tontería son personas de verdad son algunos de mis obreros eso es imposible dijo Mike te ve no hay gente en el mundo tan pequeña como esta y les voy a enseñar el se ve entonces si ustedes se fijan muestran a las personas que eran pequeñas en el cual recordemos que Willy Wonka había dicho de que tenían que estar muy debajo de la tierra para que estas personas pudieran trabajar entonces es lo que nos presenta el último capítulo que se llama el recinto de chocolate en el cual hablábamos acerca de él y en el cual hablábamos que existía como una caverna en el cual todo era de chocolate desde el río la grama y todo lo que estaba alrededor era de chocolate y luego de ahí también mencionábamos que para que se pudiera batir el chocolate existía el río en el cual el río lo que hacía era mezclar el chocolate lo mezclaba y generaba un chocolate y luego de ahí habíamos también encontrado a estas personitas que eran pequeñas y que todos estaban admirados por su tono de piel estaban admirados por su tamaño y también estaban o sea se preguntaban que si eran de chocolate o que si no era de chocolate etcétera y este es el capítulo número 15 que nos habla acerca de esto nos vamos a ir al capítulo siguiente que se llaman los umpa lumpas en el cual no conocíamos cómo se llamaban estas personas pequeñas pero en el siguiente capítulo habla acerca de los umpa lumpas recordemos que cuando bueno si nosotros vemos la película vamos a recordar que empiezan a tener como una canción y empiezan a cantar etcétera etcétera hasta ahorita nosotros no hemos encontrado que ellos canten o esa manifestación que ellos canten pero podemos ver en este capítulo a ver si cantan o no cantan y ahí también podemos ver si hay diferencias o no hay diferencias en el cual dice dice que no hay gente en el mundo tan pequeña como esa dijo riendo el señor Wonka pues déjeme decirte algo hay más de tres mil aquí mismo en mi fábrica cuántos hay tres mil o sea tres mil estaban los que eran los que trabajaban con Willy Wonka deben ser pigmeos dijo Charlie exacto exclamó el señor Wonka son pigmeos importados directamente de dónde de África pertenecen a una tribu de diminutivos pigmeos conocidos como umpalumpas yo mismo los descubrí yo mismo los traje de África la tribu entera tres mil en total los encontré en la parte más intrincada y profunda de la jungla africana donde el hombre blanco no ha estado jamás vivían en casas en los árboles tenían que vivir en los árboles de otro modo siendo tan pequeños hubieran sido devorados por todos los animales de la selva y tiene razón porque si recuerden si es muy chiquito así son chiquitos más que el puño algo así eran no sé cómo que mencionan que entonces eran muy pequeños y si lo vemos o sea en África y recordemos que en África hay animales si lo vemos desde la realidad en ese sentido de que hay leones hay bueno en toda la África no en la ciudad sino en la en la selva pero Umpa Lumpa será una creación no sé no sé si ustedes conocen si es alguna tribu o será algo imaginario que a él se le ocurrió o de verdad existe no sé no tengo no tengo o sea no tengo conocimiento pero si ustedes conocen me pueden escribir o después podemos podemos dejar esto como investigación y luego en la siguiente que hablemos de Charly la fábrica de chocolate podemos generar o podemos decir que encontramos entonces eran de la jungla de África vivían en casas de los árboles tenían que vivir ahí en los árboles de otro modo habían sido devorados por todos los animales de la selva y cuando los encontré estaban prácticamente muriéndose de hambre vivían de orugas verdes y las orugas tenían un sabor repulsivo y los un palumpas pasaban todas las horas del día trepando a los árboles buscando otras cosas para mezclar con las orugas y darle un mejor sabor escarabajos rojos por ejemplo y hojas de eucalipto y la corteza del árbol bon bon todos ellos de un sabor repugnante pero no tan repugnante como el de las orugas pobres pequeños un palumpas lo que le gustaba más que ninguna otra cosa eran los granos de cacao pero no podían obtenerlos un palumpa tenía suerte si encontraba tres o cuatro granos de cacao al año pero como les gustaba soñaban toda la noche con los granos de cacao y hablaban de ellos durante todo el día con solo mencionar la palabra cacao a un palumpa se le hacía la boca agua los granos de cacao continúo el señor Wonka que crecen en los árboles de cacao son los ingredientes que necesitan para hacer chocolate no se puede hacer chocolate sin los granos de cacao y en eso también tiene razón que para hacer chocolate se necesitan las semillas de cacao para poder generar el chocolate los granos son de chocolate yo mismo utilizo billones de granos de cacao a la semana en estas fábricas y entonces mis queridos niños cuando descubrí que los umpa lumpa enloquecían por esta comida en particular trepé a lo alto de una aldea en los árboles y me metí a la cabeza por los me metí por la puerta de la casa del jefe de la tribu el pobre hombre brecillo de aspecto famélico estaba ahí sentado intentando comerse un hueco de orugas aplastado sin vomitar escucha escucha le dije hablando no en español por supuesto sino que en un palumpa escucha si tú y toda tu gente venís conmigo en mi país y vivís en mi fábrica podéis obtener todos los granos de cacao que queráis tengo montañas de ellos en mis almacenes podréis comer todos los granos de cacao en todas las comidas podréis empacharos con ellos hasta os pagaré vuestro salario en granos de cacao si queréis lo decís verdad preguntó el jefe de los umpa lumpa saltó de su silla y claro le dijo la verdad dijo yo y también podréis comer chocolate el chocolate tiene un mejor sabor que los granos de cacao porque lleva leche y azúcar el hombrecillo dijo dio un brinco de energía y arrojó un cuenco de oruga aplastado por la ventana de la casa en el árbol trato hecho gritó vamos 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 ya de modo que los traje todos aquí a todos los hombres mujeres niños de la tribu de los umpa lumpa fue fácil los traje metidos en un gran cajón donde había practicado algunos agujeros si ustedes se fijan la forma de traerlos umpa lumpa a la fábrica fue bastante fácil porque decía que eran chiquitos los metía en una caja y ya tenemos un mensaje en el cual dice dice la historia que nunca se contó sobre los umpa lumpa dice te has preguntado alguna vez viendo aquellas películas dulces de felicidad llamadas Willy Wonka y la fábrica de chocolate de donde vinieron los umpa lumpa en realidad y si te diría que alguna vez esos pequeños humanoides en realidad eran otra cosa antes de hacer los adultos como lo era en la película en Transilvania hace ya casi 357 años se creía que en las casas cerca de un lago en la noche se veían siluetas muy pequeñas como si fueran niños los que estaban acechando al llegar al día las personas se encontraban con toda su comida ya no estaban y también se lograban ver en el agua unas bestias que parecían tenían un cono por cabeza los niños de aquel pueblo se sentían observados con una gran intriga de lo que hay más allá de aquel bosque del otro lado del lago si había un bosque gigante ya que todos habían avistado por lo menos una vez a una de esas extrañas criaturas cada vez que le alumbrabas con la linterna o con alguna vez electricidad supuestamente te hacían desaparecer para luego hacer un ritual todos en un círculo de fuego cantaban canciones raras en una lengua extraña cada vez hacían esa especie de ritual malévolo según algunas investigaciones al llegar a la edad adulta su cerebro se desarrollaba rápidamente cambiando de forma de una más humana así el director tomó la idea y la transformó para parecer un poco más infantil y lo peor es que esta historia y las personas pequeñas eran reales nadie sabe ahora si viven o no saludos entonces si ustedes se fijan es como una historia real que tomó el escritor y que luego lo transformó en algo en un personaje fantástico en el cual ustedes se fijan es como o sea si tiene lógica pero al mismo tiempo puede ser que no porque no existen personas con tan pequeña que tamaño o sea una mano podrían ser como unos 40 50 centímetros entonces no creo que existan pero puede ser que lo lo esté transformando literariamente pero acá en lo que nos comentó el amigo si nos está diciendo que si fueron tomados de una historia real entonces muy interesante si ustedes también conocen otra historia o saben más acerca de los Oompa Loompa también los pueden mandar y también podemos leerlos entonces recordemos que entonces se los había llevado para poder tener estar trabajando en la fábrica de chocolate habían hecho que un trato en el cual podían trabajar para Charlie no para Willy Wonka y a cambio él les entregaba cacahuate como que como pago y al mismo tiempo podían consumir el chocolate porque ellos trabajaban el chocolate y era lo que le gustaba otra cosa que me llama la atención es que hablan del cacao en África y yo hasta donde sabía el cacao era originario de América pero yo creo que bueno no tengo ese conocimiento pero yo creo que el cacao se da en la región no sé si de las Américas o no sé si en África lo traen para acá no sé si de aquí se lo llevaron para allá ajá porque recordemos que el chocolate no era un no era no era una bebida que se consumía en Europa sino que era una bebida que se encontraba en América en teoría hasta lo que ajá entonces habíamos dicho de que habían hecho ese trato y que ese trato habían hecho que les iban a entregar cacao y al mismo tiempo iban a poder consumir los chocolates que se fabricaban en la que se fabricaba ahí y luego dice de modo que los traje todos los hombrecillos y mujeres de la tribu fue fácil los traje metidos en un grande cajón donde había practicado algunos agujeros bueno si hubiera pasado en la vida real o sea no se puede porque es como trata de persona o tráfico de persona pero pero no pero es lo que nos da a entender luego dice son estupendos trabajadores ahora todos ellos hablan español les encanta la música y el baile siempre están inventando canciones supongo que hoy los oiré cantando a menudo y es por eso que también ahí donde yo les mencionaba al inicio de este de este capítulo de que a mí me recordaba que en la en la película empiezan a cantar y empiezan a tener unas canciones que son bien pegajosas en el cual ya nos dijo de que si cantan que hablan español y que cantan vamos a oír más adelante a ver si cantan debo presumir debo prevenirlo sin embargo que son bastante traviesos les encantan las bromas aún siguen llevando las mismas ropas que llevan en la jungla insisten en ellos los hombres como podéis ver sólo llevan pieles de ciervo las mujeres se cubren con hojas y los niños van desnudos las mujeres se ponen hojas frescas todos los días papá gritó verucas la niña la niña que obtenía todo lo que quería papá quiero un oompa lompa quiero que me des un oompa lompa quiero un oompa lompa ahora mismo dice dice un mensaje que dice dice el cacao se originó en México este es un estudio que dice que no una recién investigación reveló que alimento de los de los dioses tenía una nueva historia de origen el cacao se originó dice el romance de la humanidad con el chocolate se remonta a tiempos centrales pero lo contrario a lo que la historia cuenta el origen de su principal ingrediente está muy lejos de México un reciente descubrimiento confirmó que el teobroma cacao la planta con la que se produce el chocolate fue domesticada por primera vez al norte de las amazonas en la región sudamericana hace más de 5300 años que pero siempre está dentro de la religión de las américas de las américas entonces yo también tenía la idea de que los pigmeos eran originarios de las amazonas y no de áfrica entonces hay como una confusión geográfica en la postura del escritor ajá no sé si uniendo esto con lo de los pigmeos pues no sé qué tan cierto sería que son de áfrica y que vivían en árboles de cacao en áfrica ajá sí porque se le cae el argumento cuando haces la investigación y conoces dónde se originó el cacao y todo eso pero recordemos que también es un libro de fantasía en el cual puede tener esa mezcla y tal vez le parecía más más interesante la figura de áfrica en 1800 que se llegaba a áfrica exacto y dice eso también significa que el consumo de cacao es aún más antiguo que lo que creían los científicos investigaciones anteriores señalaban que el fruto se había originado en la época de los mayas y las culturas mesoamericanas hace aproximadamente 3.900 años entonces ustedes se fijan en lo que les mencionaba que yo tenía como una vaga idea de que el cacao había o sea era una era una bebida que en ese entonces no se le ponía azúcar sino que solo era puro cacao pero es originario de América pero es originario de América y se lo llevaron a Europa y allá le empezaron a poner chocolate que miel que no se que que azúcar y ahora hay muchos chocolateros de Europa que no voy a decir la marca pero que son tan buenos en el cual todo el mundo compra de esos chocolates porque es uno de los mejores y así que ustedes pero en sí América si produce chocolate debería tener sus propias fábricas de chocolate poder tener como potenciar eso pero recordemos que el chocolate también es una planta que digamos no es no es tan adaptable como de como por ejemplo el café o la azúcar etcétera y todos los árboles de chocolate que he visto no son tan altos no son chiquitos bueno son como arbustos son como arbustos exacto no llegan a ser árboles árboles no o si no siempre son como un tamaño de unos un metro y medio digamos lo más alto y luego le cortan las hojas para que empiecen a generar como la semilla en el tronco que se genera como se genera la realidad versus la ficción exacto y lo interesante que el cacao se come yo tenía entendido que el fruto el fruto se come y las semillas se dejan tostando para que se genere el chocolate así entonces bueno se los llevó en los cajones etcétera son estupendos trabajadores y todos ellos hablan español y ya cantan canciones supongo que los oiré cantar debo preveniros que son un poco traviesos les encanta las bromas aún así aún siguen llevando la misma ropa que llevan en la cungla sabíamos que los hombres llevaban piel de ciervo las mujeres se cubrían con hojas y los niños iban desnudos las mujeres se ponen a hoja fresca etcétera y entonces papá gritó Beruca sal la niña que obtenía todo lo que quería papá quiero un umpaloompa quiero que me des un umpaloompa quiero un umpaloompa ahora mismo quiero llevármelo a casa conmigo anda papá dame un umpaloompa vamos vamos tesoro le dijo su padre no debemos interrumpir al señor Wonka pero yo quiero un umpaloompa chilló Beruca está bien Beruca está bien pero no puedo detener en este no puedo detenerlo en este mismo momento ten paciencia por favor me ocuparé de conseguirte uno antes de que acabe el día Augusto gritó la señora Glub Augusto cariño no creo que debas de beber eso Augusto Glub como habréis podido adivinar se había deslizado silenciosamente sobre el borde del río y ahora estaba arrodillado junto a la orilla bebiendo chocolate retido lo más deprisa que podía y podemos ver que Augusto está ahí tomando el chocolate también esta escena se da en la película y es hasta ahí que llega el capítulo 16 de los Oloompa Loompa entonces recapitulando haciendo lo que hemos leído ahora leímos cuatro capítulos desde el capítulo 13 que se titula Llega el gran día en el cual va con el abuelo Joe y conocen a Charlie luego el señor Willy Wonka bueno conocen a Willy Wonka luego el señor Willy Wonka lo lleva por su fábrica y van hacia una gruta en donde van a encontrar el recinto de chocolate y luego en el capítulo siguiente el recinto de chocolate en donde conocen lo magnífico del chocolate conocen que todo se puede comer de que el río de chocolate es como una mezcladora en el cual tiene tubos que se llevan a la fábrica y también conocen los Oompa Loompa y luego los Oompa Loompa en el cual Beruca quiere tenerlo porque recordemos que es una niña que le dice el papá quiero esto se lo compra quiero esto se lo compra y ya vamos a ver la travesura que le pasó a Augusto Gloop en la siguiente en la siguiente transmisión cuando tengamos esta lectura de Charlie y la fábrica de chocolate entonces es lo que hemos leído y también pudimos tener información acerca que era un Oompa que en realidad nos menciona que fue una historia verdadera pero que no eran exactamente como lo menciona el libro sino que era algo era como como dimensionaban que eran personas que eran chiquitas y que cuando crecieron se hacían cabezas grandes etcétera y que me imagino que el escritor los toma o toma esta historia y los vuelve algo fantástico dentro de la historia la otra contradicción de lo del chocolate y el cacao y África y los pigmeos no sé hay muchas cosas ahí que no concuerdan con lo que yo sabía acerca de los pigmeos y acerca del cacao o sea me parece contradictoria pero lo que nos pero lo que a lo que llegamos era de que puede ser que el escritor lo haya tomado lo haya hecho más fantástico como para decir ah en África pero si lo analizamos más a profundidad el chocolate no se genera en ese cacao perdón no se genera en ese continente sino que en la zona en las Américas que se produce el cacao y también nos mencionaban que los mayas utilizaban en la selva en la selva de la mazana exacto entonces son más congruentes con lo que yo sé de pigmeos selva y cacao exacto entonces amigos y amigas hemos hecho esa resumen de los cuatro capítulos así que los invito a seguir leyendo charly la fábrica de chocolate si encuentran alguna duda comentario ha sido una contradicción que nosotros hemos encontrado o alguna duda que ustedes tengan saben que nos pueden se pueden comunicar con nosotros nos pueden llamar al número 73518586 nos pueden escribir en telegram en whatsapp y también en las redes sociales como facebook twitter instagram y también a telegram y también lo pueden hacer a través de esta plataforma en youtube dejando los comentarios en la caja de comentarios y también viendo los videos y también si tienen alguna duda etcétera y también recuerden de que cada semana nosotros subimos un video en el cual estamos compartiendo nuestras aventuras y también estamos contando un poco sobre historia sobre hechos históricos datos históricos que todo se todo se relaciona a la cultura en el salvador así que amigos y amigas gracias por haber estado en libros en movimiento que cada sábado se transmite en esta plataforma en canal de youtube en el cual estamos leyendo un libro estamos compartiendo ideas también comentarios y con nuestros amigos a todos nuestros amigos que también estuvieron pendientes de este video gracias por estar ahí y también sigan a nuestros amigos suscriptores que nos comentaron que síganlos inscríbanles la chica genio exacto la chica genio carlos salgado las aventuras de limpita en el cual síganlos denle manito arriba denle en los comentarios y suscríbanse y vean todos sus videos así que amigos y amigas gracias por haber estado en libros en movimiento y así que nos vemos a la próxima gracias por ver el video